¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Como les prometemos hace un momento, estamos en este momento con el candidato a presidente municipal, Chucho Pog. ¿Qué tal, don Chucho? Gracias, buenas tardes y agradecerle mucho a Cancún Channel que nos está siguiendo en este momento. Candidato, ¿qué experiencia le deja recorrer las calles de Benito Juárez? Bueno, pues hoy estamos ya en la 516, nos acabamos de pasar a la 517 y lo que la gente nos está pidiendo es que haya mayor seguridad. El tema número uno que la sociedad nos ha dicho es que hay que regresar de verdad a la paz y la tranquilidad social porque la prevención del delito no la ven con la gente. Estamos hablando de que han asaltado en la calle, en la oscuridad, han ido al palacio municipal, no les abren la puerta. Les dicen que ahorita no hay servicio. ¿Cómo es posible? Pues si tienen todo tapado con maderas, tienen puerta de herrería, no hay acceso para la población y eso le duele a la ciudadanía. ¿Cómo fue la infancia de Chucho? Mi infancia fue aquí en Cancún muy feliz. Fue muy feliz porque cuando llegamos hace 40 años no había quizás ni luz, ni agua, ni drenaje, ni baño. Pero no tanto ese quizás el que no se tenía, sino que la seguridad era lo más importante en ese momento y había mucha seguridad, a pesar de que si no teníamos puerta ni ventana en la casa, pero la seguridad era primordial para nosotros y vivíamos tranquilos y felices. ¿Qué propuestas tiene para la infancia de llegar a gobernar Benito Juárez? Bien, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, un servidor Jesús Polk, junto con mi esposa Leis Lí Ávila, vamos a poner total atención para el apoyo a niñas, niños, adolescentes, sobre todo porque me tocó ser diputado federal y reformar el artículo 19 constitucional, donde se van con prisión preventiva todo aquel que abuse sexualmente de los menores o si hay maltrato familiar también. ¿Cuál es la propuesta del día de hoy? La propuesta del día de hoy es que los jóvenes tengan educación. Vamos a trabajar muy fuerte por la juventud porque deben de tener educación, es camino y meta. Camino donde todos deben de andar y meta hacia donde deben de llegar. A partir del lunes estaremos en color naranja en el semáforo epidemiológico de Quintana Roo. ¿Qué medidas tomarán en la campaña? Bueno, desde luego vamos a tomar las medidas de contingencia con sana distancia, no va a haber tanta gente también, vamos a reducir el número de personas, pero de todos modos esto no implica que vayamos de puerta en puerta a tocar con la población, tomando las medidas sanitarias sobre todo. Muchas gracias. Muchas gracias a Cancún Channel. Gracias por seguirnos en una transmisión más junto a la caminata de Chucho Pol. Nos vemos en una próxima emisión y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Para Cancún Channel y Contrapunas Noticias, reportó Miguel Luna.